El programa llega en nombre de Telerred. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos a una nueva edición del podcast con Lester Noriega. Hoy tenemos una invitada especial. Tenemos con nosotros a la profesora María Alvarado. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación. Aquí nosotros vamos a tener un tema interesante. Mentes inquietas y corazones en llamas. Y antes de entrar en tema, queremos invitarles a que visiten nuestras redes sociales. En nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook. En TikTok nos puede conseguir por Luz TV Internacional. Tenemos las redes sociales de la invitada del día de hoy. Arroba Psicopedagogía Somos Todos. Allí puede disfrutar de todo el contenido que la profesora María Alvarado tiene para ustedes. Mentes inquietas, corazones en llamas. Trabajas con niños, ese es tu trabajo. Sí, sí. Y ves comúnmente estas cosas. Sí, 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 sí. Muchas mentes inquietas hoy en día. Tanto por los niños, porque cargan exceso de información, como por los padres en medio de la angustia a no saber cómo manejar las conductas de los niños. Esas informaciones que le llegan a los muchachos, como lo hablas, exceso de información, ¿trae esa inquietud? ¿Trae esas mentes inquietas? ¿Por qué se inquietan tanto esas mentes? Bueno, vamos a hablar del exceso de estímulos visuales. Hoy en día, para nadie es un secreto que tenemos un exceso de estímulos visuales que de alguna manera alteran el cerebro del niño. Como ejemplo, tenemos los videojuegos. ¿Cuáles son esos excesos? Bueno, el celular, las tablets, computadoras, tienen un exceso porque no hay un tiempo de control y pues reciben mucha información y al mismo tiempo entre la información, movimientos, o sea, son videos que están en constante movimiento, colores. Entonces, van alterando el nivel neurológico del niño. Sí, me llama la atención eso que dices que no tienen un tiempo específico esos videojuegos. No es como los de la época anterior que comenzaban, tenían por etapas y cuando cumplían las ocho etapas que de repente eran, se terminaba el juego y uno pues ya se aburría porque ya había superado las etapas. Hoy como que no terminan esos videojuegos y viene esto a afectar a nuestros niños. Sí, 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 porque y aparte que también los papás, vamos a hablar de los papás, no por mal, pero no hay un control. No tenemos un control para ellos. Son niños que pueden estar tres, cuatro, cinco horas con el juego, con juegos o con el TikTok. Entonces, eso va alterando no solamente las olas de su cerebro, sino que eso va llevándolo a la parte conductual y todo va afectando sus hábitos alimenticios, higiene, sociales, todo. O sea, es una alteración que va causando en ellos en todos los aspectos. Afecta a nuestra generación, afecta a los muchachos, afecta a los niños en relaciones sociales, esto de los videojuegos, esto de las redes sociales. Sí, porque si nos vamos a lo antiguo, en los tiempos de antes, los niños, por ejemplo, en una fiesta disfrutaban su fiesta. Pero hoy en día, cuando están en algún cumpleaños, ellos se aburren, nada les llama la atención. Entonces, todo tiene que ver con la tecnología. Bueno, recuerdo, sí, que en esos tiempos que uno disfrutaba la fiesta, que le ponían la musiquita, había juegos didácticos, juegos de reto, y uno compartía, tenían nuevas amistades. Hoy en día los muchachos van a una fiesta y no conocen a nadie, no recuerdan a nadie. No, 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 no hay aquella relación, y es más, son niños que tienden a aislarse, se encierran en el cuarto, en su casa, y pasa el tiempo, no tienen contacto, ni siquiera con la misma parte familiar. Pero es eso, ellos tienden, la tecnología no es mala, porque no podemos decir, porque nos ayuda mucho en lo que es informarnos. Pero cuando no tenemos un control, una educación a nivel tecnológico, pues nos domina, de tal manera que perdemos todo ese enfoque, y vamos alterando nuestro cerebro, y nuestra área, nuestras emociones, nuestra parte conductual, todo. Vivimos irritados, los niños viven irritados. A veces los papás, vamos para calmarlos, vamos a darle el celular, pero cuando se lo quitamos, sigue la misma irritación. Entonces no estamos... Es un mal que le estamos haciendo a los niños. Mucho, mucho. O sea, nosotros los padres estamos propagando esto. Sí. Para nosotros, o para muchos padres, porque en mi caso, yo sí le tengo a mis hijos límites de teléfono, y yo cuando veo que tienen el teléfono, con mucho tiempo, ella ya, guárdame el teléfono. No, ¿qué me falta esto? Me guardas el teléfono, ponlo a cargar, no estés utilizando más el teléfono. Pero sí, hay padres que se lo entregan, como dice, sin límite de tiempo, y darle, y ni siquiera tienen el control de lo que ellos están visualizando. De la programación, sí. En las redes sociales. Por lo menos los videojuegos han cambiado mucho, los han transformado, y ya estos juegos traen, se relacionan con otras personas. Cuando cae el muñeco, que se forma, que ellos mismos arman, botan sangre, o sea, de muchos, o sea, además de todos los colores, también está relacionado con las armas, con la sangre, a veces caen hasta en decir palabras no apropiadas. Entonces, todo eso va alterando la pobreza. Bueno, me llama la atención, cuando dice que esos videojuegos ahorita tienen esos muertos, y sangre, y heridos, me llama la atención porque conozco un niño, no tendrá tres años, está apenas aprendiendo a hablar, y de sus labios salió la expresión, te voy a matar, yo cuando crezca lo voy a matar, y muchachos, o sea, todos quedamos en la casa como que, ¿por qué es posible esas cosas? Por el juego, los causa, como la sangre, la agresividad, los va entregando, los va atrapando a nivel cerebral, o sea, ellos en su mente, todos están atrapados, sus emociones, las entregan todo allí, entonces va causando esa alteración. Hay veces, hoy en día hay mucha preocupación por eso, porque los mismos neurólogos y padres, todos los especialistas, nos preocupamos porque hay conductas que pensamos que son neurobiológicas, pero no, es que esto también está causando mucha alteración a nivel conductual de los niños. Y no es porque son niños que tengan afectaciones neurobiológicas, sino que es tanto la entrega que tienen que, oye, un niño de dos años, tres años, cuatro, cinco, que está apenas entrando en ese proceso de canalizar sus emociones, ven toda esta gama de información, de juegos, o el mismo TikTok, que también da mucha información en los niños, unas adecuadas, otras no. Entonces eso no los está favoreciendo desde la perspectiva negativa. Y esto, ¿en qué afecta a los niños en su desarrollo, cuando van creciendo, en su estímulo para aprender? Claro, porque si es un niño, por ejemplo, vamos a irnos en la parte pedagógica, cuando llegan a la escuela, no tienen sus hábitos en casa, no hay aquella relación, igualmente llegan a la escuela. Cuando la docente da una información, porque en la época de antes el docente diseñaba, era la que mostraba la información. Hoy en día ya el niño llega con la información. Entonces, si la docente no sabe manejar esta nueva generación, son niños que se aburren, se vuelven inquietos, molestan al compañero, porque, ah, ya eso lo son. Y hasta son desafiantes, rebeldes. Entonces, todo eso afecta todo en lo que tiene que ver en el desarrollo. Vamos a hablar en lo social, en lo socioemocional del niño. Si no hay un trastorno negromero. Psicológicamente también son afectados. Sí, sí. Vamos a hablar de, hay factores. Como profesora tienes muchos casos en esto. Sí, sí. Como pastor también veo los niños que van a la iglesia, también veo estos casos donde ellos, el entretenimiento de ellos, la vida de ellos es un teléfono. Y veo que psicológicamente también son afectados. Y como profesora, pues, tienes mucha experiencia en esta área. Sí, bueno, uno de los factores que afecta al niño en el proceso de aprendizaje, y no hablo solamente en el aprendizaje pedagógico, sino en todo, es esa parte. No solamente puede ser, como lo dije anteriormente, factores neurobiológicos, sino psicológicos, causados por el exceso de hiperestímulos de la tecnología, o por las mismas situaciones ambientales. Porque no solamente el niño tiene el contacto, sino los padres, ¿ves? Entonces aquellos padres que están allí, pero no están, porque están solamente con la tecnología, entonces el niño no tiene aquella relación con sus padres. Bueno, sí, tenemos ese caso también, que capaz que el niño no tiene el acceso al teléfono, pero ve a la mamá todo el día con el teléfono, o ve al padre que llega a la casa del trabajo, y llega el teléfono en la mano, y no hay ese contacto, no hay esa conexión entre el hijo y el padre, porque la tecnología está por medio. Se sienten rechazados, eso nos afecta también en la parte conductual, porque entonces yo comienzo para llamar la atención, tomo todo tipo de conducta, y a veces no es la apropiada, entonces caemos en este proceso. Y ahí donde vienen los padres, bueno, pero ¿por qué mi hijo se comporta de esta forma? O sea, y se les escapa de las manos a los padres tener el control de los hijos en ese caso. Claro, porque el niño no aprende por lo que nosotros le decimos, sino que aprende por lo que nosotros le mostramos, como padre. Las conductas de ellos son el espejo de los padres, porque nosotros los padres somos sus espejos. Entonces, si el papá muestra una impulsividad, se agarra el teléfono, algo no le sale bien, se vuelve agresivo, o en cualquier momento, el niño también sabe que cuando algo no le sale bien, pues voy a ser impulsivo y agresivo. No puede entonces el padre, bueno, el padre se vuelve impulsivo cuando el hijo le interrumpe también. Sí, 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 sí. Y llega, pues, puede maltratar al muchacho. No, si eso, si el niño está alterado, el padre debe de mantener el nivel para llevar al hijo a calmar la emoción, porque si los dos se alteran, pues tampoco favorece. Bueno, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Una disciplina, pues, puede venir del padre hacia su hijo, muy normal, pero tiene que haber esa conexión, porque de nada sirve castigar al muchacho y no enfocarlo bien en el error que cometió. Y como estábamos hablando, que a veces la tecnología hace ese muro intermedio y no nos permite conectar con nuestro hijo. Ahí hay una gravedad. Sí, sí, sí. Es que para la generación de hoy en día, sus papás, sus docentes y todo es la tecnología. Tenemos nosotros por allí una pregunta. Será bueno dejar que los niños se aburran. Y eso se lo vamos a dejar a la gente de producción que van a salir a la calle y allí tenemos la respuesta. Hay tantas cosas que hacer, la lectura, la escritura, aprender creatividad con la plastilina, tantas cosas. Lo que pasa es que se aburren porque quieren estar solamente con la tecnología, con el teléfono. ¿Cuántos de nosotros nos criamos sin tecnología y aquí estamos profesionales? Eso depende, y más en la sociedad que estamos ahorita, porque el uso de la tecnología en un muchacho, ya el muchacho no se encuentra aburrido, sino que anda buscando, investigando a ver qué hace con el uso de la tecnología. Y de pronto, bueno, si estuviéramos en otra parte de la sociedad, como era anteriormente, donde los muchachos sí podían hacer e inventar ellos mismos cosas buenas para ellos. Pero ahorita yo creo que la tecnología es tanto tiene sus cosas positivas como negativas. A mi concepto sí, porque esto da lugar a que el niño, por ejemplo, si tú le das un dispositivo tecnológico para que en todo momento esté entretenido, él nunca va a aprender a enfrentar las situaciones de la vida, no va a aprender a crear, mientras que dándole la oportunidad de aburrirse, él va a aprender a familiarizarse con el entorno, qué puede hacer él para entretenerse, con un palito, con cualquier cosa, él puede aprender a enfrentar las situaciones de la vida, empezando de lo más pequeño hasta lo más grande. Ustedes también pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba Luz TV 7, allí en la caja de comentarios de YouTube, pues puede escribirnos, usted también puede darnos su opinión, es muy importante para nosotros en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de TikTok, Luz TV Internacional. Vamos a un corte y ya regresamos. Chaldon no es un niño cualquiera y todos dicen que... Es adoptado. ¿Cómo puedo ser adoptado si tengo una hermana gemela? Ve a jugar. Listo, ya jugué. Pero él solo quiere aprender. Ok, que la educación comience. El joven Chaldon, de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde. Por Luz TV Internacional. Grandes series, más bendición. Cuando los prejuicios lo obligan a permanecer al mar. Lo único en que todos estamos de acuerdo es que la madre no tiene poder menos. No dudan en reclamar el mérito de sus ideas. The Good Doctor. Vuelve. Lunes, miércoles y viernes. A las 6 de la tarde. Por Luz TV Internacional. Grandes series, más bendición. Inicia tu día con fe y esperanza. Usted predicó. La Biblia dice que la palabra no volverá vacía. El hermano Pertas y sus amigos de oración en Los Maquitinos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV Internacional. Grandes historias, más bendición. Conoce la verdad desde la comodidad de tu casa. Con Enrique López Alfonso. Presentar una serie de propuestas. Por Luz TV Noticias. De lunes a viernes a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana. Por Luz TV Internacional. Más información, más bendición. Y aquí seguimos con ustedes en este podcast con Lester Noriega. Una vez más, les invitamos a visitar nuestras redes sociales. Disfrutar de todo el contenido que tenemos para ustedes. Será una bendición. Y si gusta dejarnos sus comentarios, seguirnos, darle un like. Sería de gran bendición para nosotros. Recuerde, arroba Luz TV 7 en nuestra cuenta de YouTube, nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook. Y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Acá seguimos con la profesora María Alvarado. Tenemos un tema interesante. Mentes inquietas, corazones en llama. ¿Un padre debe preocuparse o cuándo un padre debe preocuparse al ver a sus hijos con ciertas alteraciones? Bueno, sí. Es importante que los padres estén muy atentos ante posibles alteraciones. Como lo habíamos hablado anteriormente, existen algunos factores que afectan a los niños en su proceso de aprendizaje. No hablamos nada más pedagógico, sino en el mismo proceso de desarrollo, cuando tiene sus primeros años de vida. El padre cuando observa posibles alteraciones podría ser ausencia de lenguaje. Un niño ya de dos años debe tener un lenguaje. Es uno de los síntomas que le manifiesta el padre que tiene que tener allí cuidado con eso. Claro, porque muchos dicen, no, es que se habla más tarde, es porque es muy toñeco. Entonces, no. Si un niño ya de dos años tiene ausencia de lenguaje, todo lo hace por señas de un madre o un papá. Allí hay un problema. Allí hay un ojo. O sea, no es normal. No es normal. Allí hay un ojo. O sea, voy a estar pendiente. O hay un lenguaje, pero no entendible. Esa es una de las causas. Como el exceso de actividad física. Aquel niño que son las ocho, las nueve, las diez, las once, sigue despierto, sigue activo. Se logra dormir como que ya a doce de la noche, bajo el cansancio, pero pasa a la cama, da vuelta en toda la cama, inquietud total, no tiene un sueño como debe ser. Es otro síntoma de que hay un problema. Exacto, y aún se para temprano y sigue con exceso de actividad. Es que es muy imperactivo, dice la gente. Sí, y hay que estar muy pendiente. O sea, ahí hay que echarle ojo. Ahí. Ese es otro ojo. Ese es otro. Entonces, ese es lo que es lenguaje, comportamiento, o sea, la parte de su conducta, o aquellos que se irritan por cualquier actividad que están desarrollando y de una vez muestran un síntoma de irritación hasta impulsivo, hasta llegan a morderse, a hacer un movimiento repetitivo, taparse los oídos. O sea, ese tipo de conducta, el padre debe tener mucho cuidado, o el que se aísla mucho, aquel que, Pedro. O sea, no es que, no, mire, que ese ahí era demasiado porque salió como su abuelo. No. Allí hay un problema. Mira, el niño, exacto, el niño no puede ni aislarse mucho, ni estar muy, ser muy inquieto, ser intermedio. Entonces. Debe tener un equilibrio. Debe tener un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño se aísla, que uno lo llama y lo llama y lo llama y nada. Oye, no, esto no está bien. Y te hablo de qué. Un año, dos años, ya ellos, es más, desde que están pequeñitos, la mamá cuando está dándole amamantar al niño y le habla al niño y le da esa relación de afecto, el niño debe sonreír, debe de tratar de hacer ese contacto visual hacia la madre porque la tiene cerca. Entonces, el padre siempre debe estar muy al pendiente de las conductas, aquella afectación del lenguaje, que ya está en preescolar, vamos a decir, tres años, no conoce un color, la vaca, el perro. Pero aquellos animales, comúnmente, que siempre están observando a través de los estímulos, debemos buscar. ¿A dónde vamos a recurrir? Bueno, si tenemos el control del niño sano, que es muy importante, el pediatra es su primer puente. El niño pediatra hace el enlace psicopedagogía, entra allí y si es lenguaje, terapista de lenguaje. Pero ya cuando es algo muy afianzado, de una vez entramos en la parte de neuropediatría. Eso es un equipo y es necesario, no se puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Me empiezo a preocupar, ¿cuándo? Cuando ya tengo dos años, tres años y no hay un lenguaje allí. Cuando estoy en preescolar y no conozco los colores o los confundo. Cuando mi conducta es más allá de una rabieta y una pataleta. Esa es la que me vuelvo tan agresivo porque se me cayó el lápiz. ¿Y el problema más común que produce eso, a qué se debe? Bueno, existen muchos trastornos en neurodesarrollo, son muchos los trastornos. Ya hoy en día, a nivel de la neurociencia, no todo niño que tiene ausencia de lenguaje es autismo, ¿sabes? Antes decía, no tiene lenguaje, tiene autismo. No, ya no. Puede ser TDAH, puede ser trastorno del aprendizaje, puede ser trastorno del lenguaje, es decir, hay muchos trastornos. ¿Y estos trastornos cómo se producen? ¿De dónde salen? Pueden ser neurobiológicos por alteraciones que se pudieron haber presentado en el proceso de la gestación, en el embarazo. Correcto. O después del embarazo. También hablamos de la parte hereditaria. Si dentro de la familia hay algunos ya diagnosticados, pues esto es. Y aquí es donde yo no me quiero convertir en un abogado de la tecnología, que se defienda sola. Pero entonces aquí no es toda la culpa de la tecnología. También viene la responsabilidad del padre como supervisor de sus hijos, de ver cómo van ellos desarrollando su crecimiento. Como te comenté anteriormente, o sea, la tecnología no es mala, porque de ella nos informamos, nos informamos, obtenemos aprendizaje. Los niños pueden reconocer sus colores, sus figuras a través de videos musicales, eso, solo que deben de tener un control. Y solamente, además de la tecnología, muchos controles, hasta la parte alimenticia. O sea, es una serie, pero como nos estamos enfocando en este tema, entonces debe de haber una educación. No es que vas a pasar todo el día y sobre todo supervisar lo que observan los niños. ¿Sabes que me mencionaste algo del TDAH y esto como que es el boom de este tiempo? Sí. Incluso yo he estado leyendo y viendo algunos documentales y tics de estos TDAH y yo dije, ¿será que yo tengo esa forma? Me siento identificada con eso. Pero cuando un niño tiene el TDAH, ¿cómo lo tratamos? Ok. Primero, bueno, sí es un boom porque la Organización Mundial de la Salud habla de que del 5 al 15% de la población padece este trastorno mundialmente. Y que el mes de julio se conmemora, bueno, se habla de celebración. Yo hablo del día, el 13 de julio es el Día Mundial del TDAH, donde se informa, se imparte, se sensibiliza a esta población y sobre todo la concientizamos. Este es un trastorno que afecta, el TDAH es trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad o hiperactividad y inatención. O sea, no todos los niños son impulsivos, pero pueden ser hiperactivos e inatentos. Esta población se manifiesta a través de aquellos niños que no se les hace llamados, no acatan, porque no creen que solamente el TDAH es el niño que está solamente en constante movimiento. Siempre se identifica de esta manera, ah, el niño intranquilo tiene TDAH. Llegó el hiperfoco, mira, está en su punto más alto. No, no, no necesariamente, está también aquel niño disperso, porque el inatento es aquel que tiene una hiperactividad, vamos a hablar, a nivel de pensamiento. Es aquel que le hablas y le hablas y está en otro, en otros pensamientos. Y después, ah, qué bonito. Ellos te pueden estar viendo. Pero no te están portando eso. No están recibiendo la información. No están procesando la información. Entonces, está el impulsivo que, oye, no es su culpa. Son niños que, por el mismo trastorno, tienen comportamientos involuntarios. Aquel que toca, que empuja, que está así. Ese es el niño que tiene TDAH con hiperactividad e impulsividad. Existe el TDAH con hiperactividad, está el TDAH con hiperactividad e impulsividad y está el TDAH con hiperactividad. Y la inatento dirá, oye, sí, es que es una gana. O sea, son porque se hablan de trastornos, porque se pueden manifestar en distintas maneras. ¿Y a cualquier edad? Sí, es más, ellos a veces pasan también desapercibidos. Porque no todos tienen problemas de aprendizaje. Puede haber una comorbilidad con la dificultad del aprendizaje. Es decir, el trastorno específico del aprendizaje, pero no necesariamente puede tenerlo, sino puede tener un buen aprendizaje. Solo que es aquel niño que es la docente, Pedro, Pedro, copia, Pedro, ese, ese que está acá a ratito, llámalo, llame, llame. Me gusta porque le está dando muchas herramientas a nuestros televidentes para poder identificar. O sea, no es meter o encajonar a su hijo, este es el problema que él tiene. No, no, vamos a ver exactamente, vamos a buscar a profesionales para ver exactamente qué es lo que tiene y para entonces saber cómo ayudarle. Sí, sí, este, ¿qué pasa? ¿Qué debemos tener en cuenta, docentes, padres? Mi niño que está excesivamente intranquilo todo el día. Ese niño, oye, no descansa, todo lo debe tocar. Está en la mesa, está moviendo la pierna, o sea, como que no te pares de la mesa. Entonces, tengo que mover mano. Está muy ansioso. Tengo que tocar, ajá, o llega un momento en que me entierro un lápiz, si lo tengo, o me como las uñas, o agarro mi cabello y hago un movimiento, observa, algo está pasando. No está bien esa conducta del niño, que llegan las horas de la noche y todavía da, 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 y da, y habla, y habla, y habla, y habla. ¿Cuándo se le acaba la batería, Dios mío? Y ese niño, o aquel niño que, oye, le habla, y le habla, Pedro, mira, buscan un vaso, luego vas y llevas, sacas esto para entonces, llega, ¿qué me dijiste, mamá? No terminé, oye, no entendí, perdí el fujo de la concentración. Por eso es que presentan esas, a veces presentan sus dificultades en el proceso de aprendizaje, pero es porque mi atención no dura, no se mantiene, y más porque no es algo que llama, no llama mi atención. Y yo puedo crecer, puedo pasar, ser de esos estudiantes de 10, pero voy pasando, y pasando, y pasando, y así lo van llevando. Pero cuando yo llego, ya salgo de la secundaria, como hoy en día los papás los tienen en tarea de vida, los tienen en deporte, están en constantes actividades, cuando llego a la universidad, cuando viene esa parte que es mi responsabilidad, ahí es donde... Detona otro problema. Detona otro. María, gracias por acompañarnos, María. Muy interesante todo lo que diste, me llama mucho la atención porque sé que los padres que nos están viendo, estas serán herramientas para ellos poder ayudar a sus hijos. Sí, por favor, tómalo muy en cuenta. Y salir de esa mente inquieta, de ese corazón enardecido en llama, y poder llevar una tranquilidad, que todo sea calma, que haya una pasividad en sus corazones. Gracias, María, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Será hasta una nueva edición. Bendiciones y éxitos. Gracias. 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 Este programa llega en nombre de Tele-Red, te da más. Te cuesta menos. ¡Suscríbete!